Porque en este momento hablamos de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que se refirió recientemente a las relaciones que existen entre España y Latinoamérica, así como a los retos de Madrid y la participación de la mujer en la política mundial. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por la entrevista. ¿Y cómo ves la línea política de los países latinoamericanos? ¿Qué te parece el rumbo que están tomando? Yo veo que es preocupante porque prácticamente casi todos los países, excepto tres, están sumidos en la misma agenda, que lo único que hace es desestabilizar a las sociedades, enfrentar al hombre con la mujer, al rico con el pobre, al empresario con el trabajador, donde las protestas y las algaradas son falsas, llevan a una falsa revolución para acabar con la empresa, con el empleo y por tanto con la propiedad y la libertad de las personas. Y que además después no ayudan en nada. No hay una mejor sanidad, ni una mejor educación, ni unos buenos transportes, ni seguridad. Que, por ejemplo, nosotros tenemos en Madrid el salir a las tres de la mañana a la calle y que una mujer pueda volver sola a su casa. Si tiene un problema sanitario que sea atendido de manera gratuita en un hospital, yo quiero que los niños prosperen y que se esfuercen, tengan conocimientos y sean ciudadanos críticos y preparados en un mundo difícil. Estamos en unas agendas revolucionarias totalitarias, derrocando a gobiernos o llegando a las instituciones, pero luego desde dentro derrocándolas para perpetuarse. ¿Cómo ve, presidenta, el desafío de conectar a las nuevas generaciones con las redes sociales y con los medios digitales? Cuando a los jóvenes se les miente diciéndoles que la revolución, la subvención, el agravio, el odio y la protesta en la calle porque sí, es la solución a las cosas y el gratis, están engañando y están mintiéndolas. Sin embargo, nosotros en Madrid hemos emprendido una lucha directa contra las adicciones, contra las drogas y en favor, sobre todo, de la libertad individual, del conquistar metas, del tener ilusiones, del tener una actitud brava ante la vida para romper barreras, para unir. Y esos discursos, hablándole a los jóvenes de sus problemas, que hoy la juventud tiene unos problemas enormes, muy determinados, es lo que te conecta con ellos. ¿Piensa que las mujeres ya están en igualdad de condiciones en cuanto a temas políticos o todavía falta? Yo creo que la política es mucho mejor desde que las mujeres tenemos amplia presencia porque faltaba la mitad de la sociedad. No somos un colectivo, somos la mitad de la sociedad. En el momento en el que hombres y mujeres juntos, en el disenso y en el acuerdo, caminamos y vamos mejorando cada una de nuestras propias democracias, esto es mucho mejor. No creo que seamos mejores ni peores que los hombres, pero faltábamos nosotras también y yo creo que el vernos juntos caminando pues está trayendo mucha más prosperidad. Yo lo que no quiero es luchar contra los hombres, ni quiero que nos pasemos al otro lado, que es a esta involución en la que en algunas sociedades nos están metiendo para acabar otra vez en la discusión por la discusión. Casi el 30% de los inmigrantes en España son hispanoamericanos. ¿Cuál cree que es la mayor aportación de los hispanoamericanos a la comunidad española? En realidad cuando alguien hispanoamericano va a Madrid está en su casa desde el primer día, entonces ni siquiera hablamos ya de la integración, es que está integrado desde el momento que está en el avión volando. Estás en España, estás en Madrid, estás en tu casa. Y esto es por el vínculo tan fuerte que tenemos a través del español, de una cultura, unas tradiciones religiosas y una forma de encarar la vida. Nosotros hemos compartido universidades, misiones, civilización y de hecho somos de las civilizaciones, las hispanas, que más riqueza cultural hemos dado al mundo. Hasta ahora Estados Unidos estaba involucrado en temas políticos de Latinoamérica, pero últimamente no tanto. Hay quien dice que está un poquito distraído. ¿Será que ahora España quizá podría tomar el liderazgo? Por ejemplo, me hablaban estos días de las oportunidades con el cambio político en Colombia, oportunidades para Madrid. Y yo me alegro de que vengan empresas a Madrid, pero no quiero que abandonen Colombia, porque si no hay libertad empresarial, si no hay prosperidad y si no hay un sector público-privado fuerte, en Colombia nada irá mejor. Y yo no quiero abandonar ningún país. España y Latinoamérica han estado siempre muy vinculados. ¿Cuáles serían esos temas comunes en geopolítica para los próximos 10 años? Simplemente seguir apelando a lo que nos unió en el pasado para seguir creciendo en un futuro en el que yo no entiendo por qué en el orden mundial nuevo los que hablamos español, que somos una gran mayoría y creciendo, no tenemos opinión. Y tener en cuenta que tenemos tanta riqueza, tanto patrimonio natural en todos estos países y que después de todo lo que tenemos de raíz como patrimonio natural y artístico, que tengan que ser otros los que vengan a cambiar tu civilización, a imponer y a tener a sus ciudadanos cada vez más pobres, eso demuestra que fallas y no somos capaces de reivindicar juntos todo el potencial que tenemos. Mucha gente ya la proyecta como una futura presidenta de España. ¿Qué opinas al respecto? Que es muy bonito porque es verdad que Madrid es una región al servicio de toda España y porque soy española por encima de madrileña, pero mi sitio es la Comunidad de Madrid porque es un lugar de referencia muy necesario ahora mismo, más que nunca, como un contrapeso, una forma diferente de hacer política. Somos muy importantes para España y cada uno tiene que ser donde tiene que estar. Y si tiene que ser una mujer presidenta, que sea porque la situación en ese momento lo pide. Y yo seré una servidora de mi país desde donde me toca, que es Madrid. Y ya para terminar la entrevista, ¿cuáles serían sus principales retos para Madrid y para España en general? Somos el primer destino turístico, un lugar donde llegan todas las nuevas tecnologías, la digitalización, las start-ups. Estamos liderando ahora ser, por ejemplo, la tercera capital del mundo en rodajes, la segunda en esperanza de vida, que siga creciendo y que lo haga de manera sostenible. Y lo que quiero es que esa riqueza y ese patrimonio que estamos creando entre todos llegue a todas las edades. A mí no me gusta hablar tanto de clases sociales porque es una forma de enfrentar. Que llegue a todas las personas de toda condición, que llegue a todos los rincones de Madrid y de España. No quiero que se convierta en algo específico de un momento y que después decae. Quiero que eso deje empleos a largo plazo, proyectos culturales. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista y mucha suerte.